¡Hola! ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo video de Dragon Ball Xenoverse 2 el día de hoy. Gracias a todo el apoyo que dejaron en el último capítulo de Dragon Ball Xenoverse, pues tenemos un video de batallas. Yo les dije que como la historia ya terminó por lo pronto, porque recordemos que todavía falta por salir el DLC 3 y cuando salga, pues la historia va a continuar. Pero por lo pronto la historia ha terminado y mientras tanto, gracias a todo el apoyo que dejaron en el capítulo pasado, tenemos batallas de Dragon Ball Xenoverse. Si estas batallas les gustan, no se olviden de apoyar el video con su like y su comentario y si tenemos mucho apoyo, pues seguiremos subiendo batallas de Dragon Ball de aquí a que salga el siguiente DLC y podamos continuar con la serie. Así que, ¡vamos a comenzar las batallas de hoy! Ustedes ya saben de qué van las batallas del día de hoy, porque ya leyeron el título del video, así que no tengo mucho que decirles. Vean la colita que tiene Champa. Chiquita, redonda y chueca, como si se lo hubieran pisado. Y la de Bills, toda flaca, larga y puntiaguda. Ni siquiera parece que sean de la misma raza. Bueno, las batallas del día de hoy son batallas por equipos, equipos de hermanos. Sí, el equipo que yo voy a utilizar es el de Champa y de Bills y vamos a seleccionar el primer equipo enemigo. Vamos a poner a Gohan y a Goten. De hecho, desbloqueé a Goten. Vieron que le apareció la estrellita de que apenas es la primera vez que lo selecciono. Vamos a utilizar a Goten y a Gohan. Yo sé que parece que estamos abusando de ellos, pero no, 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 no estamos abusando. Simplemente, eh, así es la cosa. Son batallas de hermanos y ellos son hermanos, así que entran dentro de los combates. Pero no, no crean que es por abusar de los chiquitos. Vamos a irle subiendo el nivel poco a poco, simplemente. Estaban allí al alcance, Gohan y Goten. Así que van a ser los primeros contra los que vamos a pelear. ¿Quién viene contra mí? ¿El niño? No, 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 el niño no puede ser el que venga con su... ¿Qué le...? Ah, ok, ya. Ya, fue Gohan el que se animó. Fue Gohan el valiente que se atrevió a pelear contra mí. Y no se deja tan fácil, eh. Gohan no es de los que... No es de los que pierden sin dar una buena batalla. O sea, va a perder. Eso es claro. Eso es lógico que Gohan va a perder. Pero no sin antes haber dado una muy buena batalla. Tiene los brazos tan cortitos el Champa. Que ni siquiera alcanzan a su enemigo. ¿Qué te pasa, Champa? Estar un poco más los brazos. ¡Es tan lento este mono! ¡Es tan lento! Ok, ok, Gohan, ok. Te aprovechas de mi lentitud, pero no te lo voy a permitir por mucho tiempo, eh. ¡No, no, no! Soy un dios de la destrucción. Aunque me veas todo gordito y todo lento. Aún así, sí te puedo meter una buena paliza. Así que no me provoques. ¡Uy, no le metí el mazazo! ¡Ándele! Ahora sí. Así se lo metí. A ver. ¿Tiene aquí otro poder que me gustaría probar? ¡Ay! El ataque definitivo. Ok. Ok, 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 ok. El ataque definitivo no fue buena idea sacarlo. Por haberlo sacado, me están metiendo una buena tunda. Tranquilo, Gohan, tranquilo. Ya sabes, ¿sí te dije que soy un dios de la destrucción? ¿Sí te dije que si me sigues provocando te voy a destruir? Y a tu familia, y a tu planeta, y a todo lo que conoces. ¡No, Gohan! ¡No! ¡No! ¡Eh! ¡Tranquilo, hombre! Ten más respeto por los dioses, caray. ¡Respeto por los dioses! Dije. ¡Respeto! Bien, bien. A eso es a lo que se le llama respetar. A ver, niño. ¡Maleducado este! Hay que enseñarle unos cuantos modales. ¡Y ande! ¡Ya! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Queda Goten! Goten. Sospecho que vendrá por Gohan en algún momento. Así que me quedaré cuidando su cadáver. ¡Ven! Aquí vino el niño. ¡Se los dije! Conozco a estos dos como si fuera la palma... ¡Ay! ¡Ay! ¡Perdóname, niño! ¡Te mate de una patada! ¡Pues sin querer! Bueno. Bills. Hermano mío. Nos los echamos. ¡Justo como debía ser! ¡Champa! ¡Dios de la destrucción! ¡Dos KO a mi favor! Como tenía que ser claro. Eso es obvio. ¡Eso es obvio! ¡50 kilos de pura manteca y poder también! O sea, manteca y poder. Las dos cosas. La siguiente pareja de hermanos es de mucho cuidado. Con estos no me puedo confiar porque no van a estar tan sencillos de derrotar. Estoy hablando de Golden Freezer y de Cooler Forma Final. Aunque no sé si sea más poderoso Metal Cooler. Creo que sí. Sí. De hecho, creo que es un poquito más poderoso. No, más bien tiene un poquito más de salud. Pero no es que sea más poderoso. Entonces vamos a seleccionar a Cooler en su forma final. Y nos vamos a la pista del planeta sin nombre. Que es donde se hizo el torneo entre Champa y Bills. ¡Ahí! Será la tumba de Freezer y Cooler. ¡Vean la diferencia de tamaño de Cooler y Freezer! Definitivamente sí es su hermano mayor. Sí se nota. Sí se nota que sea su hermano mayor. Pero yo lo que me pregunto es por qué mi mono no creció tanto como Cooler. Debería también haber podido... ¡Ey! ¡Tranquilos, hombres! ¡Tranquilos! ¿Qué no saben que soy el dios de la destrucción? ¿O qué? Mira, mira. Vienen los dos hombres de mí. ¡Pero qué les pasa! ¡Bills, ayúdame! Ya sé que no me quieres, pero... ¡Ayúdame un poquito aunque sea, hombre! ¡Uy! ¡Uy! No, no se van a dejar tan fácil, ¿eh? No, lo dicho. No se van a dejar... ¡Ah, mira! Me ayudó. Me ayudó el Bills. No me quiere, pero sí me ayuda. Se ve que soy su hermano, ¿eh? Se nota que soy su hermano. ¡Uy! ¡Uy! ¡Espérate, Freezer! ¡Espérate, espérate, espérate, espérate! ¡Tranquilo, eh! ¡Cálmate, cálmate, Freezer! ¡Cálmate! No empieces con tus tonterías porque... ¡Sí me molesto! ¡Sí me molesto! No soy Bills, pero soy igual de enojón. ¡Futa! ¡Vean la cantidad de vida que me bajó nada más con esos méndigos rayos! ¡Pero qué le pasa, Freezer! ¡Está loco! Freezer está demasiado loco. ¡Estás muy crazy! ¡Estás muy crazy, Freezer! ¡Muy crazy! ¡Ay, le rompí la resistencia! Y se cansó mi mono. Bueno, ya que no tiene resistencia. Bills, digo, Freezer, puedo aprovechar para lanzarle uno de estos... ¡Claro, si le atinas! ¡Si le atinas, Champa, te lo agradezco, eh! ¡Si le atinas, digo! ¡Si le atinas! ¡Ay! ¡Eh, Freezer, ya! ¡Ya se va a morir! ¡Ya se va a morir! ¡Ya! ¡No le queda mucho! ¡No le queda mucho! ¡Simplemente una ráfaga de estas! Si es que los ataques de Champa son igual que él, lentos. ¡Lentos a más no poder! O sea, si no le atinas a puro puño libre... ¡Ah, ya se murió el otro! ¡Wow! ¡Ya se murió! ¡Ah! ¡Ya se murieron los dos! ¡Ah! No fue tan complicado. O sea, así me la partieron y estoy todo mugroso y toda la cosa. ¡Pero fue fácil, ¿no? ¡Uno y uno! ¡Está bien! ¡Como buenos hermanos que somos! ¡Bills y yo! ¡Los perros super asesinos! ¡Sí! ¡Los perros super asesinos! ¡Qué buen apodo! ¡Me acabo de poner carga! ¡Esto va rápido, eh! ¡Ya nos echamos a dos parejas de hermanos! Probablemente no vamos a alcanzar a derrotar a todos. ¡Pero bueno! ¡Vamos subiendo poco a poquito! La siguiente ahora sí son 17 y 18. La mejor batalla la estoy guardando para el final. Así que atentos, atentos. Porque la mejor batalla viene justo al final. Ahorita por lo pronto, entre 17 y 18. Que se supone que son más poderosos que Freezer. Bueno, no. No son más poderosos que Golden Freezer. Pero sí más poderosos que un Freezer normal. Entonces, bueno, así yo lo consideré. Por eso lo supuse después que Freezer. Aunque técnicamente el Golden debería ser mucho más poderoso. ¿Y vienen los dos sobres de mí? Sí, claro. Claro, yo me quedé esperando nada más para checar a ver qué hacían. Pero no, cometí un gravísimo error. Gravísimo. Es que Champa golpea tan lento. Tan lento. Es tan lento, Champa. Eh. O sea, se teletransportan detrás de él y lo golpean porque lo golpean. O sea, y Champa no puede hacer nada al respecto. El sobrepeso le afecta al pobrecito. Bueno, vamos a lanzarle uno de estos a ver si le atinamos por fin a alguien. ¡No! O sea, ese ataque definitivo está demasiado caca. No hace nada. No le atina a nadie. A nadie le atina ese mendigo ataque definitivo. Bueno, pero por lo menos Champa lo que no tiene en Ráfaga Skin lo compensa con ataque básico, eh. En puro ataque básico sí baja una muy buena cantidad de vida, vean. Pero... Pero aún así le meten una buena catiza a él porque... Porque pega demasiado lento. Eso no lo compensa, Champa. No lo compensa. Tienes que ponerte las pilas. Ni siquiera le atinaste el rugido a este mono. Ni siquiera... ¡Eh! ¡Ya te cansaste! ¿Qué pasó, Champa? Se cansa nada más de gritar. Ahora resulta. Ahora resulta que Champa se cansa nada más con gritar. Y no hace nada. ¡Oh! Esa técnica creo que sigue consumiendo ki. Entre más la usas. O más bien si no le atinas a nadie es cuando... Es cuando se cansa. Creo que si no le atinas a nadie es cuando Champa se cansa. ¡Mmm! A ver, voy a probarlo otra vez con número 18. Vamos a probarlo justo aquí. Aquí. ¡Ah! Mira, si no le atino... Bueno, no le atiné y aún así no me cansé. Entonces no entiendo a qué se debe que se cansa Champa. A ver. ¡Oh! Es que lo puedes dejar apretado. Ok, ya entiendo. Es que puedes dejar apretado el botón y creo que grita durante más tiempo. Y eso es lo que provoca que se canse. ¡Ahí está! Y yo le di la última patada, ¿no? Fui yo. Fui yo. Bills. Bills. Yo lo hice. No me quieras robar la victoria. Tu equipo ganó. ¡Claro! Pues si somos los dioses de la destrucción. Los perros asesinos ancestrales guadalupanos. Ni modo que no ganemos. Por favor. Referee. Eso es obvio. Hasta ahora. Todo ha salido bien. Todo tranquilo. Todo bonito. Todo chévere. Pero. La siguiente batalla. No estaría tan seguro de que fuera tan sencillo, ¿eh? Ustedes hasta ahorita han estado pensando. Pues qué chiste. Son los dioses de la destrucción. Es obvio que le van a ganar a todos. ¡Sí! Pero la siguiente batalla. Rompe todas las expectativas. Porque hay otra parejita de hermanos aquí. Que yo me atrevo a decir. Son los hermanos más poderosos que te vas a encontrar en todo Dragon Ball Xenoverse. ¡Claro que sí! ¡Carambas! ¿Cómo no vamos a pelear contra Whis? Y contra Vados. Nos la van a partir. Bills. Hermano mío. Vete preparando porque. Nos van a meter una tremenda paliza. Con esos palos que tienen. Literalmente nos van a meter una paliza. Aunque quién sabe. Ellos siempre han sido muy lentos. Siempre he sabido que son lentos peleando. Por eso casi yo no los utilizo en las batallas. Me desespera cómo son de lentos cuando pelean. Pero bueno. En vista de que me ignora Vados. Vilmente me está ignorando Vados. Así que voy a tener que venir a pelear contra Whis. Eso. 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Que sí sepas pelear, Champa. Lo bueno es que son lentos. Y que puedes pelear contra ellos a su nivel. Porque pues son lentos. Lento contra lento. Pues resulta. Eres solo. Mira. Se activaron las almacetas de los dos al mismo tiempo. Las almacetas se activaron al mismo tiempo. No entiendo en qué consiste nuestra almaceta. Supongo que después lo tendré que averiguar. ¡Uy! Me evadió. Me evadió. ¡Ah, caramba! Me rompió la resistencia con un rash. ¡Lazer! ¡Ay, caramba! ¡Ay! Whis. Tranquilo, ¿eh? Te enviaron para protegerme, ¿no? Para que me estés golpeando. ¡Eh, caramba! Ok. Ok. Sigue de payaso. Sigue haciéndote el chistoso. Y no respondo. Whis, ¿eh? No respondo. ¡Uy! ¡Uy! Se protegió de mi rugido feroz. ¡Vamos! Bien. Un macanazo. Y toma. Eso. 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 No. Pero, ¿qué ataques tan malos, eh? Definitivamente, ¿qué ataques tan malos tiene el champ? O sea, no tiene una ráfaga aquí que valga la pena. Creo que el único ataque que tiene que vale la pena es este. El mazo. Ese mazazo sí, sí mete una buena cantidad de vida. O sea, lo metes en medio de un combo y te viene de maravilla, ¿eh? Te viene de maravilla. Uf. No. Ahí ya perdí. Igual pude haber aprovechado para meterle el ataque definitivo mientras estaba aturdido este... ¡Wiss! Pero ni modo. Lo bueno es que ya voy ganando. No sé cómo le esté yendo a Bills. Lo veo con la mitad de la vida. Así que no sé si vaya ganando o vaya perdiendo. Pero, ¡Wiss! Ya murió. ¡Bills! ¡Virus ama! Digo, ¡Virus! Porque yo soy su hermano, entonces no le digo, ¡Virus ama! ¡Ah, ya se murió! ¡Ven la cara de asesino de Wills! Se ve que sí les tenía coraje, ¿eh? Sí les tenía coraje, Wills, igual que yo. Ahora sí ganamos. No puedo creer que entre... Creo que los que más... Los que más batalla nos dieron fueron Freezer y Cooler. Ellos fueron los que más batalla nos dieron porque... Champa terminó todo sucio, todo mugroso de tanto golpe que le dieron. Bueno, a fin de cuentas, fue una buena batalla entre hermanos. ¡Bills! Siento que te quiero más que ayer, hermano mío. Siento que te quiero más que ayer. Ya habíamos hecho batallas de hermanos o batallas entre hermanos antes. Pero nunca habían sido tan poderosas como las que acabamos de ver porque nunca había tenido hermanos tan poderosos. Vean nada más. Golden Freezer, Cooler, Champa y Bills, Bados y Whis. O sea, son hermanos de verdad muy, muy poderosos. Así que esta batalla de hermanos rompió todas mis expectativas. Yo hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy. Espero que les haya gustado y que lo hayan disfrutado tanto como yo. No olviden de dejar su apoyo. Muchas gracias a todos los que apoyan la serie de Dragon Ball Xenoverse. Y no nada más la serie, sino que todos los videos de Dragon Ball Xenoverse en general. Muchas gracias porque gracias a su like, a su comentario, los videos de Dragon Ball siguen saliendo. Esta vez hemos estado subiendo videos de Dragon Ball más continuamente. Y es gracias a su apoyo. Lo que significa que si este video recibe buen apoyo, tenemos buena cantidad de likes, de comentarios. Y yo veo que les están gustando las batallas. Pues seguiremos subiendo más y más batallas continuamente. Eso ya dependerá de ustedes, de qué tanto las quieran y de qué tanto apoyen estos bonitos videos. Yo por lo pronto hasta aquí voy a dejar el video. No se olviden de seguirme en las redes sociales para que se enteren de todo lo nuevo que se vaya subiendo al canal. Y compartan los videos con sus amigos. Yo me despido por el día de hoy y nos vemos la próxima. ¡Ciao! Ay, no puedo creerlo. Yo tengo un bastoncito de Whis. Igual yo también hubiera podido darles una paliza a esos dos. No, 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 no. Yo también hubiera podido darles una buena paliza. Mira, una esfera azul. ¡Qué barbaridad! Esfera rosa. Esfera azul. Esfera rosa. Esfera azul. ¡Esfera negra! ¡Válgame! ¡Válgame! Gracias por ver el video